Es tiempo de ver colecciones de accesorios de moda. Así se presenta la temporada otoño-invierno bajo la óptica de AVE Accesorios. Si de accesorios de moda se trata, a no dudar, la propuesta de Adelina Bayer, que estamos desandando desde hace algunos programas, tiene una impronta muy especial en la que se conjugan originales diseños y la combinación de materiales muy nobles que se plasman en piezas únicas, como la que le mostramos en esta gargantilla, la que se destacan las capas de plumas en variedad de matices de verdes y azules, dijes de piedras y cristales, además de pasamanería. Todo en composé con anillos, brazaletes detrás de colores y aros. El vestido con chaleco que luce nuestra modelo Gabriela López es un diseño único, confeccionado en gamusa, en la gama del verde botella. En la segunda pasada, pensado para una noche de fiesta, vemos un espléndido espolverino negro de gaza y tul bordado, con pasamanería e hilos de seda multicolores, que hacen de abrigo liviano al vestido de crepe de seda con flecos de gamusa. En primer plano, una superposición perfecta de gargantillas, que amalgaman piedras aurora boreal, facetadas, strass y dijes de monedas antiguas, en una interesante composición de tonalidades. Se completa la pasada con anillos, pulseras y aros en la misma sintonía. Para esta ocasión, la carterita Clash de la Metornasolado se hace imprescindible. Si disfrutó de esta presentación, a no dudar, la cita obligada es en Salta 750 en AB Accesorios.